Amarte más, Jesús, ángel hoy, porque mi humilde voz fue tuyo soy. Esta es mi oración, quiero amarte más, amarte más, amarte más. Y mientras viva aquí, te perdiré. Pues por la eternidad te amaré. Esta es mi oración, quiero amarte más, amarte más, amarte más. Amarte más, amarte más.